Estos son los hechos que marcaron la historia del mundo del deporte. Un 10 de enero, en 1973, nació Glenn Allen Robinson, exjugador de baloncesto estadounidense que disputó 11 temporadas en la NBA. Jugaba de alero, fue elegido en la primera posición del draft de 1994 y campeón de la NBA en 2005. En 1973, nació Félix Juan Trinidad García. Es un boxeador profesional que ha sido campeón multidivisión de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y del Consejo Mundial de Boxeo. Tiene un récord de 42 victorias, 3 derrotas y 35 peleas ganadas por knockout. En 1980, en los Estados Unidos, se emite el último episodio del dibujo animado La Pantera Rosa, un día como hoy de ese mismo año. En Asunción, nació el paraguayo Nelson Cuevas. Además de vestir la camiseta de River Plate, Cuevas jugó en otros 14 equipos. Con su selección, disputó dos mundiales, el de Corea-Japón 2002 y el de Alemania 2006. En 1995, en Medellín, se inauguró el Metro, un día como hoy de ese mismo año, en la victoria de la selección argentina Sub-20 por 2-0 ante Perú, en su debut en el Sudamericano de la Paz en Bolivia. Hizo su presentación oficial como técnico del combinado juvenil José Néstor Pekerman. Estos son los hechos que marcaron la historia del deporte un 10 de enero.